bienvenido a 845 récord suscríbete dale like y comenta bueno ustedes saben el mayor clásico estuvo en la cabina de dj el topo donde habló de el alfa el jefe y de la tiradera del café al dow mi gente no hay nada más que hablar le vamos a mostrar que fue lo que dijo el mayor clásico del alfa el jefe ya que ustedes saben que en esta guerra para mí ganó el mayor pero vamos a ver lo que dicen ustedes tu relación con viví de voz al 100% viví de volver para el patrón el jefe vive y pato me reuní con él hace un tiempo hablamos todo chile en todo frío tengo un tiempo que no lo veo bueno creo que hable por whatsapp con él después otra vez y no hemos volvido a hablar pero donde quiera que él te vive jefe el patrón usted que sabe maestro hablando ahí del alfa sí como tuve que todos los urbanos como yo digo se puede decir 100% viene de abajo como tuve la pegada del alfa lo que ha logrado el alfa en los conciertos del alfa el canal con 10 millones el primero en la historia de los artistas de república dominicana lo vio el dinero el logro que ha hecho el alfa como tuve eso háblale al público por favor no le voy a hacer una biografía de él porque yo no soy biógrafo pero realmente pero realmente es evitable evitable que le ha ido demasiado bacano tú sabes por eso que yo ahora mismo le solto que este contenido de cape al do que nosotros tiramos que se una porque ya lo le ya lo tuyo en el cuarto ni fama ni vaina ya lo tuyo ya tú tabulado vamos a darle lo que la gente quiere aprobar esto más tirano en sentido tirano contenido con contenido esto bacano yo te quiero mucho y tú sabes que te estimo y tú lo sabes que no estoy hablando de que va sofia ni vaina aquí que para que la gente crea ni el público esto no es maná que no sea contenido no se puede tú no ves que yo no quise hablar de cuarto en la entrevista no quise hablar de vehículos no quise hablar de casa no quise hablar de eso porque ya eso está eso es lo que tú y yo no ganamos ahora lo que el público se gana el en contenido entretenimiento vamos a esto